Saludos, tiempo dedicado al deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este lunes 20 de junio. Espectacular el fin de semana para el deporte pozolvense. La pertiguista Alicia Jao Romero se proclamaba campeona de Andalucía con una marca de 3'30 en el Campeonato Andaluz en pista al aire libre celebrado este fin de semana en Almuñécar. Y campeón de Andalucía también el equipo alevina de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco que se hizo con la Copa Cova en la fase final celebrada este pasado fin de semana en Granada en un campeonato espectacular. De los de Dani Cabrera que no encajaron ni un solo gol en el nuevo Los Cármenes. De todo ello hablamos de nuestro tiempo dedicado al deporte que arrancamos como siempre con el repaso al marcador de la jornada. Partidos de ida de la última eliminatoria de ascenso a la segunda división B de los equipos del grupo décimo de la tercera división. El Atlético Sanluqueño empataba a cero en el palmar frente al Cerceda. O Rosso dictará sentencia. Más cómodo tiene el camino hacia la segunda división B el San Fernando Isleño que ganaba por 3 goles a 1 al Águilas. El próximo fin de semana la vuelta. La selección sevillana ganaba el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales alevines de fútbol 8 femenino celebrado este pasado fin de semana en Villanueva del Rosario. Más que discreta la participación de la selección cordobesa que perdía los tres encuentros de la fase previa. 2-0 frente a la campeona Sevilla, 2-3 frente a Jaén y caía goleada 5-0 frente a la selección almeriense. La jugadora del pozolvense femenino Guía participó en todos los encuentros. Fútbol Sala, el Bar Mercado o buena parte de los jugadores de la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco se proclamó campeón de la media maratón Ciudad de Pozo Blanco tras vencer en la final por 7 goles a 1 al equipo de Pizzeria El Capricho. Atletismo este pasado fin de semana se ha celebrado en Almuñécar el Campeonato Andaluz Sub-23 de Atletismo. La saltadora pozolvense Alicia Jaú Romero se ha proclamado campeona de Andalucía de Pértica con una marca de 3'30 metros. Por su parte Francisco José Huerto Jurado consiguió el bronce también en Pértica con un mejor salto de 3'90 y cuarto fue Felipe Mesa de Torres con la misma marca. La joven Marta Fernández Yusta quedó quinta clasificada en altura con una marca de 1'53. Más atletismo el pasado sábado y dentro del circuito provincial de carreras populares se celebraba la quinta edición de la nocturna Memorial Antonio Granados de la Guija Rosa en la que Domingo Gil de la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Río e Isabel Cristina García de los Califas fueron los vencedores. El atletismo pozolvense tuvo también su representación en esta nocturna del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés Carlos Valvero, tercer clasificador de su categoría. Y esta semana que están viendo pertenecen al Pasacalle como clausura de la primera edición del Remuévete, una iniciativa de las Concejalías de Educación y de Eventos que ha concluido en la mañana de hoy con la entrega de premio a los centros escolares ganadores de las jornadas Remuévete, celebradas el pasado mes de mayo. El panel de resultados de este pasado fin de semana. Vamos ya con el desarrollo de nuestro programa. Hablamos de fútbol. El equipo Alevinga, que jugó esta pasada temporada en la segunda andaluza, se programó campeón de la cuarta edición de la Copa Coba en la modalidad de fútbol en la mañana de ayer en el nuevo Los Cármenes de Granada. La Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco, el Cap Estepona y el de Zamaristas Baloncesto fueron los campeones de esta cuarta edición de la Copa Coba. 24 equipos andaluces se han disputado este fin de semana en el Estadio Nuevo Los Cármenes y en el Palacio de los Deportes de Granada, la sede final de la cuarta edición de la Copa Coba. El equipo que dirige Dani Cabrera ha hecho un espectacular torneo, ganando los tres encuentros sin recibir un gol. La inspección pozolvense, que partía a eso de las 9 de la mañana del recinto ferial rumbo a la ciudad nazarí, tras la ceremonia de presentación sobre el césped del nuevo Los Cármenes, se pasó a la disputa de los cuartos de final. El equipo pozolvense cerró la jornada vespertina frente al Club Deportivo Carmona, en un partido donde los chavales de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco salieron enchufados desde el principio. Así, en el minuto 4, Rafa adelantaba al equipo pozolvense y aunque tuvieron numerosas ocasiones de haber hecho algún gol más, el partido terminó con ese solitario gol. Posteriormente se pasó a la tanda de penalti, en este caso solo válido para el equipo perdedor. El equipo representante de la provincia de Sevilla, el Carmona, estuvo más acertado de cara a portería. Ganó la tanda de penalti 3-2. La competición se reanudaba para el equipo pozolvense el domingo a las 10, con el segundo encuentro de semifinales, que le midió al equipo del Club Deportivo Nuevo Molino. Tal y como sucediera en cuartos de final, el equipo salió enchufado al partido y ya en la primera parte dejó prácticamente sentenciado el encuentro con dos goles de Diego, el 1-0 en el minuto 2 y el 2-0 en jugada a balón parado en el minuto 6 tras un saque de esquina. Con ese resultado se llegó al descanso y tras el paso por vestuario en el ecuador de la segunda mitad, de nuevo Diego, máximo goleador del equipo pozolvense en este campeonato, haría el definitivo 3-0 que metía al equipo pozolvense en la gran final. A dicha final accedió la Agrupación Deportiva Marinas de Almería, un equipo que le plantó cara desde el inicio, con un buen juego y con llegadas a la meta pozolvense. Al filo del descanso se adelantó el equipo de la escuela por mediación de Rafa. Con ese resultado se llegó al descanso. Tras la reanudación, en el minuto 13, Diego haría el segundo y definitivo gol. De ahí al final, el equipo pozolvense se defendió con orden, tuvo alguna que otra oportunidad para haber hecho otro gol, pero el marcador no se movió. Tras el pitido final del colegiado, se desató la euforia tanto en el campo como en la grada. No era para menos por primera vez un equipo de Pozo Blanco. En esta ocasión, en la disciplina de fútbol, gana la Copa Coba. Dani Cabrera es el entrenador del equipo pozolvense. Culmina una temporada para nosotros inolvidable, tanto a nivel de resultados como dentro y fuera del campo. Esto no sería posible si el ambiente y el grupo de trabajo que rodea el equipo no fuera el que es desde agosto que empezamos. Porque tanto Pedro Jesús en este caso, hemos convivido con ellos todo el año, ha sido muy importante para nosotros esta fase final un poco. Sabemos que tenemos también el torneo importante de Málaga la semana que viene, pero bueno, ya estamos dando las últimas coletas, una temporada que es un poco especial por los méritos deportivos y también porque se despiden todos los chicos de la escuela. Creo que despiden una fase de su vida que, como yo le digo siempre a los padres, que disfruten de la parte que tienen porque va a costar repetirse y ya una vez que ya entran infantiles y además el fútbol cambia, no es que sea mejor ni peor, pero sí es diferente. Y lo bonito de eso es yo ver, por ejemplo, en la grada, lo que he visto de familiares y de una cosa muy importante que es lo que mantiene la escuela viva. Han venido al torneo este, han venido siete entrenadores de la escuela de fútbol y cuando digo entrenadores es porque yo ya no los considero monitores, son profesionales de estos. No, como siempre lo digo, formamos 14 profesionales que no viven de esto, pero que lo tratan como si lo vivieran y yo verlos en la grada, verlos disfrutar tanto el fin de semana y demás, eso dice mucho, ¿no? De la salud personal de la escuela. ¿No he visto llorar a tanta gente? La verdad que yo no he llorado mucho, como solo está bastante serio. Se la han vivido, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Es lo que te digo, esto solamente lo hace el fútbol, ¿no? El fútbol tiene muchas cosas que la gente que lo vive desde fuera puede pensar, ¿no? De las polémicas arbitrales, ¿no? De que el fútbol es un deporte agresivo. Yo creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo creo que el fútbol, los que lo vivimos y los que lo trabajamos cada día, los valores que se le enseñan por parte de todos los entrenadores que ha habido aquí en este torneo concretamente, hemos tenido charlas con ellos y demás y era invidiable, ¿no? Ver la gente que está ahora mismo en los banquillos del fútbol base, que es el futuro de crear futbolistas y de crear personas, porque prácticamente del fútbol aquí no va a vivir absolutamente nadie y lo que estamos creando son personas y mi enhorabuena tanto a la organización del torneo como a toda la actitud de todos los equipos con los que hemos jugado, ¿no? Prácticamente toda Andalucía representa. Deportivamente, inmaculada la actuación del equipo de la escuela en este torneo. Bueno, deportivamente, poco que decir, ¿no? Un torneo que te vaya encajando cero goles en el casillero, un torneo tan difícil que son 20 minutos. 20 minutos en el fútbol no es nada, ¿no? 20 minutos en el fútbol, cuando el chico está prácticamente entrando en el partido, nosotros que estamos acostumbrados a jugar 70 minutos en liga, imagínate lo que son 20 minutos para un niño. Y luego también, pues, yo en el banquillo, o Pedro y yo, y José María, que ha estado como oficio también colaborando con nosotros todo el fin de semana, pues, era difícil para nosotros hacer cada cambio sin que se notara en el rendimiento deportivo y que todos jugaran, ¿no? Porque lo importante es que se diviertan, se lo pasen bien, pero además de que se divierten, se lo pasen bien, mentiríamos si dijéramos que la competición no veniéramos a competir y a ganarla. Ganar le gusta a todo el mundo y tenemos que hacer eso. Que jueguen todos, que compitan y que el equipo no lo resienta. Y juntar esas tres piezas es muy difícil y aquí se han juntado. Tu equipo era un poco diesel, lo hablábamos en la previa, pero aquí ha cambiado, sí. Fue de las expectativas del torneo Ciudad de Pozo Blanco, que todo el mundo tenía expectativas grandes en el equipo, de que hiciéramos un gran papel en el campeonato, que es un torneo de nuestra ciudad y que tiene muy buen nivel. Después de ese, entre comillas, matacazo, ¿no? Que nos pegamos de no pasar del grupo por entrar un poco sin intensidad los partidos, esto para nosotros es un alivio de decir que, bueno, que ahí está, que eso fue un lunar dentro de una temporada, como te digo, que va a costar repetirse. Aquí se han juntado posiblemente los mejores futbolistas que yo he tenido a nivel técnico, pero en vez de tener dos por equipo, tres por equipo, hemos tenido cualquiera, ¿no? Prácticamente ocho o diez futbolistas muy importantes y la prueba de ello es que, bueno, todos los equipos de Andalucía se están peleando porque el año que viene estén en su fila. Hay que recordar que aquí a este torneo hemos venido sin un futbolista que ha marcado 50 goles, que es Manuel, que es una clave del equipo. Y está con el Málaga, que me han dicho que se lo ha dado bastante bien y desde aquí, bueno, pues, mira, a día de hoy nos podemos permitir venir sin un tío que marque 50 goles, que los que vienen, pues, cumplen igual y la salud del grupo es la misma. El fútbol pozo albense ha presentado su candidatura a la fase de la fase previa de la Copa COBA. COBA está apostando mucho por este torneo. Sí es verdad que a nivel publicitario, pues, es normal que se viva un poco fuera de nuestra zona, que ya la conocen todo el mundo, pero ha quedado claro, ¿no? Tenemos las instalaciones, tenemos las instalaciones adecuadas, yo creo que va a pasar, si no al año que viene al próximo y, bueno, la empresa, en este caso, Fran, ¿no?, que es uno de los que organiza el evento, pues, es contento, ¿no?, con el comportamiento de nuestra afición, de nuestros chicos y las instalaciones que tiene Pozo Blanco, evidentemente va a ser, va a ser, si más tarde o más temprano, sede, ¿no?, de la Copa COBA porque es santo y senio, ¿no?, y que Pozo Blanco venga y gane, hay que decir que, por los arbitrajes, como tú bien has dicho, no habrá sido porque si no nos han marcado ningún gol, no ha habido ninguna cosa rara, ¿no?, ninguna bola caliente, ¿no?, como se suele decir, pero contentos, ¿no?, la verdad que esperamos eso, que el escenario se repita y que Pozo Blanco, pues, sea la sede de la fase de Copa. Y se va una familia, para mí es un momento duro del año porque siempre me quedo, bueno, después se han vivido tantas cosas y muchos chicos que he tenido desde hace dos o tres años, pues, que se vayan, pues, siempre es doloroso, pero como tú dices, ¿no?, esto es la tónica de tantos años y esperemos que se le dé bien a todos a donde vayan y nosotros, pues, tendremos otra familia el año que viene e intentaremos hacerlo igual de bien. El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Pozo Blanco, Pedro García, acompañó a la expedición pozolvense este pasado fin de semana en Granada. Como no voy a ser de otra forma, pues, Pozo Blanco como tal, campeón, ¿no? La verdad que hemos disfrutado, lógicamente yo he felicitado a toda la expedición, a la subpresidenta, a los niños, es un espectáculo, o sea, no es que hayamos ganado, es que hemos ganado con sorbencia, no solo en el campo, sino también en la grada. Pozo Blanco donde va, pues, llama la atención en ese sentido porque somos un espectáculo en general, ¿no? El equipo este año de los Alevines, tanto en la competición provincial como ahora, el trabajo que están haciendo las escuelas de fútbol es sensacional, no tengo otra forma de decirlo, ¿no? Yo me he alegrado mucho de acompañar, me he invitado a la escuela de fútbol a acompañar a este evento y estoy muy satisfecho porque he disfrutado como un niño chico. Yo, gracias a Dios por mis hijos, pues, sé lo que significa estar en la escuela de fútbol, sé lo que significa nuestros hijos y, pues, muy identificado con ellos y súper a gusto, ¿no? Hemos utilizado el procedimiento para la previa, hacerla en Pozo Blanco, tenemos instalaciones, lo tenemos todo, o sea, que no entendemos que... ...organizativa porque se han hecho dos eventos hace cuatro días, ¿no? Indudablemente. Aparte de eso, quiero comentar, quiero hacer una reflexión en voz alta. Entiendo que los niños que se vayan al Córdoba se vayan a Alcénica, pero nuestra escuela de fútbol está ahora mismo a nivel de lo más alto, a nivel provincial, a nivel andaluz. Con lo cual, animo a los padres, animo a los niños que se queden aquí y no se vayan a... que nuestra escuela es lo más y lo mejor, o sea, como hemos podido comprobar. Así que vamos a quedarnos aquí y no nos vayamos al Córdoba y a Alcénica. El presidente de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco, Aquí en el cinco años que llevo ya lo he ganado todos, ya tirarme el globo y ya está. Vaya fin de semana bonito, ¿eh? Oh, espectacular, espectacular. Mira cómo estoy, me he harto de llorar ahí, dando una enhorabuena a los muchachos y a los padres, y espectacular. Los padres han disfrutado, los niños han disfrutado, yo más que ellos, y bueno, esto ha sido alucinante, vamos, alucinante. Tuvimos la oportunidad también de hablar con un par de protagonistas, de los que se batieron el cobre sobre el césped natural del Nuevo Los Cármenes. El torneo ha sido una experiencia muy bonita, por haber venido a jugar aquí, a un estadio como el de Los Cármenes, y hemos trabajado mucho para ganar este torneo. Bueno, al principio nos costó un poco, pero nos fuimos adaptando y empezamos a jugar ahí muy bien. Ese campo, aunque sea un poco alto, se juega muy bien. Espectacular también la afición pozolvense, que no dejó de animar en ningún momento a los chavales. Tuvieron un gesto con el equipo perdedor de la final. Esperaron a que se retiraran para aplaudirlo. Chapó para este grupo de padres y madres, con algunas de ellas. Hablábamos también en la puerta del pabellón de deportes de esta ciudad deportiva de Granada. Lo hemos pasado genial, ha sido un día fantástico, en compañía de todos los padres que están aquí. La escuela se ha portado muy bien, en todo momento se han preocupado los niños. Nosotros no hemos tenido que ocuparnos de ellos para nada, solamente de pasarlo bien, de divertirnos y de animarlos en todo momento. Es un grupo fantástico, al que vamos a echar mucho de menos, porque ya salimos de la escuela, nuestros hijos ya salen, pero la amistad sigue y desde luego han sido unos años maravillosos, preciosos, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Nos vamos con penitas, pero muy contentos, porque a lo que veníamos se ha conseguido, al fin que traíamos se ha conseguido que nuestros hijos se quedasen campeones de la Copa Cobas. Encima de que Cobas lo tenemos en nuestro pueblo, es un orgullo para nosotros llevarnos lo que es nuestro y sobre todo para nuestros niños, que lo han peleado, lo han luchado y lo han defendido, vamos, como unos campeones que son, es que no tienen otro nombre. Desde luego los monitores, no tenemos palabras de agradecimiento para ellos, porque desde el primer año hasta el último se han volcado con nuestros hijos, se han preocupado por ellos en todo momento y la verdad es que esto no se paga con dinero, no hay dinero para pagarles. Son una gente muy competente, que nuestros hijos los quieren, los adoran y que nosotros también los tenemos que querer, lógicamente. En próximos días le subiremos un pequeño reportaje en torno a esta fase final de la Copa Cobas, con las entrevistas completas con los protagonistas y más imágenes del viaje y también de la celebración en una de las fuentes del recinto ferial a eso de las 8 de la tarde cuando regresó la expedición pozolense de Granada. Por cierto, creo que se le va a hacer una recepción por parte del ayuntamiento de nuestra ciudad, a los chavales y girarán una visita por la fábrica de Cobas. Enhorabuena a todos. Continuamos, es nuestro tiempo dedicado al deporte, protagonista también este pasado fin de semana, en el Fútbol Sala. Al final se celebró la media maratón de Fútbol Sala Ciudad de Pozo Blanco con tan solo 7 equipos. El año pasado hubo de suspenderse este maratón al no llegar al mínimo de equipos participantes y en esta edición del 2016 la organización, en vista de lo que podría suceder, pasó de la maratón a una media maratón con un máximo de 12 equipos que al final se quedó en 7. Lo de los maratones de Fútbol Sala, creo que habrá que hacérselo mirar para otra edición. El balmercado de Abasto, o buena parte de los jugadores del equipo federado de la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, se proclamó campeón de la media maratón de Fútbol Sala Ciudad de Pozo Blanco tras vencer en la final al equipo de pizzería El Capricho por 7 tantos a 1. El tercer clasificado fue Pozo Blanco Equilibrio Natural y cerrando el cuadro de premiado como cuarto clasificado el Bar Trujillo. A la una de la madrugada dio comienzo a la final, que la verdad es que no tuvo color. Muy pronto el equipo del balmercado presenció sus credenciales para hacerse con el trofeo. Ya dejó sentenciado el encuentro en la primera mitad. El equipo de pizzería El Capricho tomó riesgo, buscó su prioridad con portero jugador. Decisión que no obtuvo el resultado apetecible. El equipo del balmercado cerró definitivamente el partido con ese resultado 7-1 que le comentábamos anteriormente. A eso de las 2 de la madrugada se procedió a la entrega de trofeos que contó con la presencia del alcalde de Pozo Blanco, Emiliano Pozuelo. Muy buenas noches a todos. Antes de proceder a la entrega de premios, quiero agradecer a todo el mundo su presencia en esta media maratón Ciudad de Pozo Blanco. Agradecer a todos los equipos participantes el buen comportamiento que hemos tenido. Agradecer al colegio arbitral de Córdoba también. Y a la alcalde de Emiliano Pozuelo también su presencia. Y esperemos el año que viene poder realizar de nuevo este maratón con un poquito más nivel. Va a proceder a la entrega de premios del alcalde de Pozo Blanco, Emiliano Pozuelo. Comenzamos con el cuarto clasificado, Bart Trujillo. Muchas gracias, Bart Trujillo. Tercer clasificado, Pozo Blanco, Equilibrio Natural. Segundo clasificado, Pizzería El Capricho. Y antes de entregar el primer clasificado, también quiero agradecer la presencia de Protección Civil que han estado aquí durante todo el día. Y no fallan con nosotros. Muchas gracias. Primer clasificado y campeón, Bart El Mercado. Muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Gracias, Emiliano. Y para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, en este lunes les dejamos con los goles de la final de la media maratón de Fútbol Sala Ciudad de Pozo Blanco celebrado el pasado sábado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.